¡Vamos con un combate! 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 Llega la esquina azul. Llega desde el búnker, acompañado por Pedro Echeverría y por trepasado Llega la esquina, reclamos con un fuerte aplauso a Andoni! Llega la esquina. knowle en la esquina que no es fandistoire tiene miedo anulante SD La final, Junior, masculina, 3 a 6 de 2 minutos de duración en el rincón rojo desde Elet de Boxing, Iker Jiménez en el rincón azul desde el búnker, Andoig Domínguez ¡Vamos, Antoni! ¡Vamos, Antoni! ¡Vamos, Antoni! Le asalto a... ¡Venga, Doni! ¡Dominas! 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 ¡Iker! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Doni! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy ¡Gracias! ¡Fuera, Junior! 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 ¡Fuera, Junior ¡Gracias! 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 ¡Ven a hablar, compadre! Por la opción, dividida Y por lo tanto, campeón en el escallo de 2017 Rincón Azul ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, por favor, que suba para entregar la medalla y el diploma a Mecane Martín. Venido con la rama del boxeo. Un fuerte abrazo a Mecane Martín. Un abrazo a Mecane Martín. Un abrazo a Mecane Martín se entrega la medalla al campeón de la historia de los niños de silencio, Andoni Dolinier. Un abrazo a Mecane Martín. Un abrazo a Mecane Martín.